Música Que tal amigos y todos estamos en nuevo, tenemos un nuevo complejo video tutorial para el canal El día de hoy tenemos la M91 de Modern Warfare, así es una ametralladora ligera, pues normalita, un poquito de lo normal, arribita Ahí está esa arma, está pues infravalorada yo creo, tiene buen daño, tiene buen daño, este, lo que pasa es el retroceso, se mueve un poquito más de lo que se debería Pero es buena, es buena, a mi me agrado, un poco, no mucho, pero a mi me agrado Y los accesorios son los siguientes, boca de cañón monolítico, cañón M91 pesado, acopla y empuñada frontal de mercenario, munición 120 balas, mira por 3 Así es, si no te sientes cómodo con las balas, puedes poner presidigitación, quitar la munición y poner presidigitación Usualmente para cargar rápido y ser más agresivo Así que amigos, nos vemos en la siguiente misión, te enseño los clips, las jugadas, como funciones cercanas y medianas distancias Nos vemos, adiós Sí, yo, adiós No hay chao No hay chao No hay chao No hay chao ¿Vale? Por qué hay un campeonato Se nos acabó el tiempo, olvida el contrario No, 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 no. ¿Me extrañaste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buen trabajo.